Hola a todos, muy buenos días, soy un TheArtshooterMW y hoy les voy a enseñar cómo conseguir contraseñas WPA en menos de un segundo contraseñas, les voy a decir, por defecto de lo que se llaman routers de WLAN y Yastel Empecemos, lo primero que necesitan es la MAC del router que la conseguirán a través de este programa súper rápido llamado VisTumblr, que les dejaré en la descripción en mi caso, ya lo tengo todo preparado para hacer este vídeo lo más corto posible usaré Wifi Slacks, que lo corro bajo VirtualBox por lo cual he buscado lo que serían nuestras posibles víctimas como pueden ver aquí tengo un Yastel, que es el que voy a emplear y el MAC o el Besit, que sería este número de aquí ¿Cómo conseguirlo con el Wifi Slacks? si miran mi primer vídeo, sabrán perfectamente, bien explicado, bien detallado, cómo conseguirlas más pero les aconsejo este programa, VisTumblr no lo utilice ahora mismo porque no me va bien tendré que iniciar el portátil y quería haceros este vídeo antes comencemos, lo segundo que necesitamos sería la página www.magickey.com aquí, en este primer apartado introduciríamos el Exit que sería el nombre de nuestra red en nuestro caso, como pueden ver sería el Yastel E2A0 E2A0 la clave la saqué antes de hacer este vídeo para probarlo la borro para que veáis que funciona en este segundo apartado pondríamos el Besit que sería la MAC como ya os dije hace un momento son estos números de aquí los copiáis botón derecho copiar lo digo porque no usen el CTRL-C y CTRL-V ya que con el Wifi Slacks se nos va la ventana y tenemos que empezar de cero luego el siguiente paso sería copiar nuestro MAC en este apartado y únicamente le damos a calcular y en menos de un segundo me sacó la clave de nuestro router Yastel E2A0 eso ha sido todo nos vemos perdón nos vemos en mi siguiente vídeo de cómo craquear contraseñas WPA web y WPA2 con WifiWay en el menor tiempo posible gracias a todos por favor denle like a mi vídeo y suscríbanse nos vemos en nuestro siguiente vídeo bye y y y y y